Señores, esto es lo que pasa con el servicio militar obligatorio. Ya cuando no quieren estar más allí, este muchacho quiere pedir su baja, pero ha recibido amenaza por parte de la dictadura. Qué triste lo que está pasando en Cuba. Buenas noches, soy el primer suboficial de nuestra muerte, Mendejo Cabrera, de la Unidad Provincial de Vigilancia y Patrullaje de Ciudad de Álvarez. Tengo cinco años de servicio y en este momento me encuentro pidiendo la baja hasta cuando me la quieren dar. Mi familia se encuentra amenazada. Con que me va a meter preso de dos a cinco años. Anteriormente solicité la baja, donde los jefes me prometieron superación en los estudios, cuyas promesas nunca fueron cumplidas. Nuevamente presenté la baja donde fui presentado en la comisión de cuadro provincial, donde fui maltratado, humillado y amenazado. Con que no había baja para nadie, porque la situación del país estaba mala. Poniéndome a trabajar en contra de mi voluntad, lo cual me obligó a ausentarme, ya que mi salario básico es de $7,580. El cual no me alcanza para cubrir las necesidades del hogar. Solamente un paquete de pamper para mi niña de tres meses cuesta más de la mitad de mi salario. Me encuentro pasando, hambre, necesidad en la casa y los jefes tienen conocimiento de eso. Y aún así no me quieren dar la baja y estoy siendo perseguido como... ¿Miren qué bonito? ¡Ay, la caravana! ¡Ay, la caravana! ¡La caravana y el hambresón! ¡La caravana y el hambresón! ¡Mira esto! ¡No te pierdas esto! ¡Tiene más pedazo de lata ese en el pe... ¡Firma, firma esto! ¡La perracota que estamos haciendo lo que tiene que firmar! ¡Mira esto! ¡Mira! ¡Ale manteca! ¡Ale manteca! ¡Firma, firma! ¡Oye, grita ahí abajo! ¡Ale manteca! ¡Ale manteca! ¡Mira esto! ¡Para esto si hay gasolina! ¡Para esto si hay todo! ¡Mira, una moto bombero! ¡Mira, una moto bombero! ¡Bombero, bombero! ¡Yo quiero ser bombero! ¿Quién? ¡La caravana de la revolución revolucionaria! ¡Ay, acéde! ¡Ay, acéde! ¡Hasta cuándo con el cuándo! ¡Hasta cuándo con el cuándo griten! ¡Viva, eh! ¡Viva, eh! ¡El hambre! ¡Eh! ¡Ay, acéde! ¡Esta publicación! ¡No conoces a nadie para que ni mire para acá! ¡Sí, es largo! ¡Ah, para que ni mire para acá! ¡Que tú no conoces a nadie aquí! ¡Ey! ¡Ando de una perra muera! ¡Esta iba a ver si conocía a él! ¡Que no conoces a nadie aquí para que ni mire para acá! ¡Siga en la caravana esta por ahí para allá! ¡Arizo! ¡Arizo! Gracias.